No os voy a mentir si os comento que los antiguos linuxeros, los linuxeros de hueso duro, como dicen, añoramos, al menos en mi caso es así, aquellos tiempos rudos del inicio de Linux en el escritorio. Hoy por hoy las nuevas generaciones no tienen que lidiar, no se encuentran con aquellos problemas que nos encontramos nosotros para instalar un simple driver gráfico. Tardamos 3 y 4 días. Hoy por hoy, por suerte, Linux, Genio Linux, pues ya ha cambiado. Prácticamente instalar una distro linux y mantener una distro linux es realmente más fácil que windows y que macos, diría yo. Lo que pasa que a la gente de linux, yo que tengo los tres sistemas operativos, linux, macos y windows, a la gente de linux nos gusta cacharrear. Yo diría que nos gusta, al menos a los antiguos, que nos gusta estropear las cosas o que se estropeen para así bichear, intentar arreglar o buscar y ver qué está pasando. Es algo que ya se ha perdido la nueva generación, que simplemente vienen de la inmediatez de decir encender mi PC, mi sistema operativo y usarlo y ya está, que es algo totalmente lícito y algo totalmente, yo diría que más según estamos a estos tiempos más útil. Pero aún resistimos a unos cuantos que nos gusta, que nos gusta, que nos gusta esto. Hoy os voy a hablar de una costumbre que se ha perdido, que ya no se estila, ya no se hace, ya no se lleva, ya no está de moda. Ya se ha perdido, pero lo voy a hacer en Debian porque me ha pillado aquí, no por otra cosa. Llevo varios vídeos seguidos de Debian. Ya sabes que Debian a Debian te contra la calle, pero simplemente porque me ha pillado aquí. Ya sabes que también tengo Arlino en mi PC principal. Pero hoy en día la gente se ha vuelto, y no es una crítica, pero sí quisiera con esto no concienciar porque quién soy yo, para decirte lo que tú tienes que hacer, pero sí de alguna manera dar un poquito un toque de atención a las nuevas generaciones, a las nuevas generaciones linuxeras, que ya es todo muy cómodo. Ya es preguntarte en redes sociales, oye, ¿y me pasa esto? ¿Qué hago? Miren, yo llevo en Linux, en Genio Linux, desde el año 2004, y sigo, a cualquier mínimo problema que me pase, sigo buscando en Google como el primer día, y no se me caen los anillos. Entre otras cosas, porque nunca he tenido anillos, no he sabido llevar anillos, ni de pendientes, ni de cadenas, ni nada. No serviría para regatonero, porque no llevo cadenas. Pero yo sigo buscando como el primer día, y no le pregunto a nadie. Entre otras cosas, porque me gusta, ¿no? Me gusta enfrentarme al buscador y decir, oye, no me funciona la Wi-Fi, no me funciona este módulo que no inicia este proceso, etc. Y me gusta buscar. A veces, la mayoría de las veces, casi el 100% encuentras algo. Un truco es buscar en inglés. Cuando no encuentras en español, hay un dicho que dice, por ejemplo, en YouTube está todo. En YouTube está todo, 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 todo. Y hay un dicho que lo digo con todo el cariño del mundo, porque ya sabes que yo con los hermanos latinos, son con los que siempre, mayormente, ha sido mi público mayoritario, con los que siempre mayormente he tratado. Hay un dicho que dice que si tienes un problema, si no lo encuentras en YouTube, un tutorial hecho por un latino es que no existe solución a ese problema, ¿no? Pero... Yo os digo que yo sigo aquí con mi veteranía, cuando será mía. Sigo buscando como el primer día en un buscador, de preferencia. Yo todo lo que he aprendido para el uso de Linux a nivel doméstico, que es lo mío, lo he aprendido porque he buscado y Google, en este caso, me ha llevado a un foro, a un blog, a un vídeo, etc. A la solución. Y hay algunas cosas que se han perdido, que se están perdiendo, por ejemplo, de los foros antiguos. Acá hay foros antiguos en PHPB que me encantaban. Y me siguen gustando. Este nuevo foro, esta fórmula moderna, discurse, creo que se llama, no me acaba de... Me pierdo totalmente quizás por mi veteranía, quizás por mi... Quizás por mi... Por mi vejez tecnológica. Quizás porque mi niña sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas. Duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Grande canción de Serrat, mediterráneo. Pero que decía que hay algo que se ha perdido prácticamente. Era hacer en los foros, aquellos foros antiguos, cuando... ¿Qué hacer después de instalar xDistro? ¿Qué hacer después de... ¡Pam! ¿Qué hacer después de... Y yo sigo visitando esos post. Y yo sigo acudiendo una costumbre que se ha perdido, ya digo, en las nuevas generaciones. Es visitar los sitios relacionados con la distro. Ya sea el... La wiki. Tenemos la wiki de Debian. Tenemos la wiki de ART. Tenemos la wiki de Manjaro. Tenemos la wiki de Ndibur, etc. La wiki de OpenSUSE, etc. Y algo que se ha perdido es visitar los sitios de soporte oficiales, los foros oficiales, los foros de... De las comunidades. Antiguamente había foros, yo que sé. Fedora, mil foros de Fedora. Oficiales y 999 de entusiastas de la distro. Foros de Mandriba, foros de Debian, foros de Ubuntu, foros de lo que quieras. Y en estos foros, en estos sitios había estos típicos posts de gente que decía, ¿qué hacer después de? Así lo hago yo. Y yo sigo visitando eso y la gente ya no hace eso. La gente se tropieza, las nuevas generaciones... Y no hablo de las nuevas generaciones del PP. Las nuevas generaciones de la universidad ya no buscan esto. Ya se han instalado en la comodidad de preguntar al de al frente. Al de enfrente, mejor dicho. Oye, ¿qué me pasa esto? ¿Qué hago? Oye, ¿me pasa esto? Esta distra no sirve, es una mierda. Esta distra no funciona. ¡No! ¡Error! Tienes que buscar, tienes que informarte. Si te interesa. Si no te interesa, pues no. Si tienes... ¿Por qué yo sigo aquí? Como cantaba Sakira. Y yo sigo aquí. Estaba a la puerta de la tienda. No, es una broma. ¿Por qué yo sigo aquí? Porque tengo esta curiosidad. Por Linus. Por Genio Linus. Yo ya sabéis que no uso Genio Linus por opciones tan altruistas como otra gente. Por Sogualdebre, por no sé qué. Que eso es un añadido que es fantástico, maravilloso, auténticamente. Pero yo uso simplemente Genio Linus porque me encanta, me fascina. Que se ha perdido todo esto. Se ha perdido. Y entonces yo quisiera con esto... ¿Quisiera? Que cantaba... Ella baila sola, que me encantaban. Ella baila sola. Yo quisiera... Recuperar un poquito que la gente visite un poquito aquellas cositas. Por ejemplo, yo en Debian, que es la que me encuentro ahora mismo por casualidades. Que no es porque haya dejado mi arco en plasma, simplemente por casualidades. Pues una buena cosa es visitar para el portal de Debian, como si estás en AR, visitar portal de AR. Y luego, pues los sitios relacionados con esta. Por ejemplo, Debian en Reddit, en este caso, vuelvo a repetir, puede ser otra distra de vuestra preferencia. Pues a mí me gusta, aunque no tenga ningún problema, aunque no tenga ningún problema, me gusta visitar estos sitios simplemente porque me entero de cosas. Digo, coño, pues esto yo no lo sabía. O a lo mejor veo un problema, porque las distras están llenas de problemas, gracias a Tux, porque así no enteramos de cómo solucionar ciertas cosas. Aunque no tenga un problema, y veo, yo en mi caso, y veo a alguien que tiene un problema, y en la solución veo cosas que a lo mejor me sirven para otras cosas. Cosas que arreglan otras cosas. ¡Qué maravilloso! ¡Me encanta! Pues bueno, pues yo suelo visitar, por ejemplo, en Debian, el subreddit, reddit.com barra R barra Debian. Si hay más comodidades de Debian en Telegram, grupos de Telegram de Debian. Escucha, staff de Debian va a rotar. Yo calculo que habrá atrás cuatro grupos más, más, cinco o seis grupos más, más, unos 22, 22, no. Hay muchísimos grupos. Y más sitios. Bueno, grupos de WhatsApp, de Facebook, de eso olvidaros. Pero aquí, yo los visito diario, aunque no tenga problemas en mi distro, simplemente por leer, por leer información y por leer a la gente que le está pasando. Y por leer todo lo que está pasando por aquí. Por ejemplo, Debian User Forums. Ok, que también cuando tengo Debian, pues lo suelo visitar prácticamente a diario. Y aquí voy viendo, voy viendo, oye, pues el software me ha broken, me ha bloqueado paquetes, no sé qué. Y voy viendo los títulos, es una costumbre mía, mía, mía. Y me gusta, y voy leyendo por encima, y si alguno me llama la atención, por ejemplo, error en APT. Voy a entrar aquí, va, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Pues voy aquí, bicheo. Simplemente por curiosidad. En los ratos muertos que está dentro del PC. Que Debian 12 no falla. Porque Debian 12 es perfecta. Yo creo, sinceramente, os digo la verdad. Para mí, para mí, para mí, para mí. Debian 12 creo que ha sido, es el mejor lanzamiento de esta maravillosa distribución. Genial, Linus. Debian 12 es prácticamente perfecta. ¿Y por qué tal foro yo no problema? Porque la gente no sabe usar Debian 12. Calma, calma. No sabe, no sabe, quita. No. Debian 12, evidentemente, no da ningún sistema de partido perfecto, pero Debian 12 se acerca a la perfección. A mí, concretamente, no me ha dado ningún problema. Debian 12, ni en Intel, ni en AMD. Yo veo a toda esta gente y digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente se complica tanto para usar una distra? Si a mí no me está pasando nada. Pero bueno, yo voy leyendo. Es una costumbre. Os digo la costumbre que yo tengo. Voy leyendo, por ejemplo, el foro. Como he dicho antes, en Reddit, en el foro de Debian User Forum, en grupos de Telegram, etc. Voy leyendo, voy leyendo, voy leyendo. Y de vez en cuando te encuentras con esto que yo he dicho antes. Bluto, mate, no sé qué, no sé cuánto. Y aquí, auto, tutorial. Instalar y configurar Debian Book Run. Y os digo la verdad que este tipo de posts que están en Debian, que podéis encontrar en Reddit, en GitHub, tanto de Debian, de Fedora, de Ubuntu, de Linux Mint. Un usuario, pues de estos antiguos, que les da por decir, voy a hacer un tutorial de cómo yo lo hago, con mi experiencia, de cómo yo lo hago, pues para instalar y configurar Debian después de instalarla. Y fijaos cuántos puntos tiene, del 1 hasta el 5. ¿Ok? Pero pasando por el 3, 2, 3, 3, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1. Y entonces yo digo, este tipo de posts que ya nos estilan, que sale alguno de vez en cuando en cualquier distro, de cualquier usuario, son muy útiles. Entonces, porque vas mirando, te vas informando y tú puedes decir, bueno, pues a lo mejor no tienes por qué hacerlo todo, ni muchísimo menos. Pero a lo mejor el punto 4, 2, 3, SS de optimización me interesa. Este punto me interesa y este punto voy a usarlo porque yo tengo un SSD y no lo tengo optimizado, o no sé si lo tengo optimizado. Y voy a entrar a informarme. Entonces, tú entras aquí, a este post lo dejaré, ya lo dejé hace muchos días en mi canal Telegram, Samorehugic, arroba Samorehugic en Telegram. Os recomiendo que os suscribáis a mi canal. Y bueno, pues vais mirando, vais mirando. Por ejemplo, instalación. Pues yo lo he hecho así, pues tal y cual, ¿no? El punto 4, post instalación. Bien, vamos a ver, ¿cómo hacer lo de Sourcerly? Pues coño, aquí tenemos todo los, los, las líneas de los repositorios, si nos interesa, si nos interesa. Vamos mirando, yo lo tengo así, no lo tengo así, vamos mirando, ¿no? Actualizar, instalar, autoinstalar el firmware, que es importantísima estas cosas. El tema de los gráficos, por ejemplo, yo tengo NVIDIA. Y vamos mirando si nos interesa en nuestro hardware, si lo tenemos, si no lo tenemos, pues yo este punto a lo mejor a mí me puede servir. ¿Qué no me puede servir? Lo leo, voy pasando el largo siguiente punto. Es decir, que es como una guía, es como una guía que dependiendo de lo que nosotros tengamos en nuestro hardware, en nuestras máquinas, nos puede servir de utilidad, nos puede servir de información, nos puede servir de guía. Y estos, pues realmente, los foros estos buenos, los foros PHPBB, estos discursos modernos, pues bueno, pues, oye, podemos tomar referencias, ¿no? Podemos tomar referencias de aquí. No es todo YouTube, no es todo Twitch, no es todo audio, no es todo Maluma Baby. Es decir, aquí hay cosas muy interesantísimas. Por ejemplo, seguimos con los puntos, pues el tema de Flap Pack, cómo instalar Flap Pack, el tema de Snap, si queremos, porque nos haya dado un avenate en la cabeza, o por si nos hemos levantado y nos hemos dado un golpe en un pollete, nos hemos quedado un poco así, medio churururu, y queremos instalar Snap en nuestra Debian 12, podemos instalar Snap en nuestra Debian 12, pues aquí tenemos cómo hacerlo, también, si nos interesa, bien, ¿qué no nos interesa? Pasamos de largo, pasamos de largo, seguimos leyendo, si queremos, pues VLC, varios tweaks, etcétera, el tema del FSTAP, ya sabéis, montar y automontar unidades, particiones, etcétera. ¿Qué más, qué más? Voy a pasar rápidamente el tema de colores, el tema de plasma, plasmoides en KDE que no trabajan, pues cómo arreglarlos, navegadores web, Weiland, para iniciar el navegador de Moxie, la Firefox, desde Weiland, una sesión de Weiland, pues el tema de la SWAT, cómo optimizar la memoria SWAT, cómo poner Z-RUN sobre SWAT, también viene por aquí, la veis, Z-RUN sobre SWAT, que yo también publiqué en mis Amorejo Geek un tutorial de cómo hacer esto, y seguimos para abajo, cómo configurar el GROUP, veis aquí, para que detecte otros sistemas operativos en caso de que tengamos dual o triple boost, con otros sistemas, el tema del cortafuegos, yo qué sé, el tema de Timeshift para crear puntos de restauración, y bueno, pues ya veis, digamos, es una guía muy completa de instalar y configurar, en este caso, en este ejemplo, Debian 12, hay más distros, y que nos puede servir de guía, nunca mejor dicho, valga la redundancia, ¿no? Y estas cosas, pues se han perdido. Y estas cosas son muy útiles porque podemos, podemos, que no podamos, podamos a un jardinero que poda, podemos tomar aquello que nos sirva, podemos tomar aquello que nos interese, y si no, inclusive, pues si tenemos ese cuñado típico de Real Madrid que tiene Debian, que se ha trancado en un punto, le mandamos este tutorial, y para que se entere, para que se entere de cómo se hacen las cosas. Así que nada, simplemente era, con esto, pues, quisiera, de alguna manera, decir que no es todo, yo pongo una distro, y si tengo un problema, llamo al influencer de turno por redes sociales, entre comillas, lo de influencer, y como dicen, como suelen decir, y lo queremos todo mascado, todo masticado, solo salimos a la calle que no dé el sol y a calentarnos, no, tenemos que meternos dentro de la cueva y buscar nosotros las cosas también, hacer un poquito, un poquito de auto investigación. Si nos interesa este mundillo, si no te interesa, si simplemente quieres abrir YouTube y escuchar Maluma Baby, ya no te digo ni siquiera ponga Debian, que ya tengo Windows Vista, o Windows XP, pero, pero el mundo va avanzando, y no me refiero al diario del mundo, el mundo va avanzando, y las tecnologías van avanzando, evidentemente, todo va enfocado a la facilidad hacia el usuario, cuando tenga que hacer nada, simplemente darle al botón y ya está. A costa de nosotros, de nuestros datos, de nuestra privacidad, de nuestro estilo de vida, nos quieren, nos quieren, nos quieren prácticamente, yo que sé, que seamos automáticos, que nos den a un botón y bailemos al son que ellos quieren, pero, nunca está de más, nunca está de más, tener conocimientos, porque, como dice bien, y dice bien el refrán, me estoy quedando si va a final de vídeo, será la hora, que son las 9 y 1 de la mañana, como dice el reflán, de flan, de flan dul, como dice el refrán, el saber no ocupa lugar, y de bien, de bien, te encontré en la calle. Así que, pongamos un poquito nuestra parte, no dejamos perder estas tradiciones, auténticamente maravillosas, y, si tienes esa curiosidad, si usas Linus por esa curiosidad, yo te doy la enhorabuena, porque tienes esa, esa chispa, esa chispa adecuada, que cantaba Eros de silencio, que pena que se separaran, porque luego ya, el cantante por sí solo, no me, yo, Eros sí, Enrique Bumburg, no me acordaba, pero, como decía, aquella canción, todo arde, si le aplicas la chispa adecuada, pues, esta es la chispa adecuada, aquellos tutoriales, que hacer después de, y nada, espero, por lo menos, haberos, haberos, removido un poco las conciencias, por lo menos, haberos despertado, esa, esa curiosidad necesaria, para usar este sistema operativo, y que lo mantengamos, y no nos instalemos, nunca mejor dicho, en la dejadez, de decir, que me lo apañe otro, que me lo arregle otro, aquí estamos nosotros, para hacerlo, por nosotros mismos. Magnífico, todo ha quedado clarito.